Bienvenidos a Anemilia Vida. El día de hoy les traemos una super rutina de abdominales en 5 minutos. Facilísimo, pero buenísimo. Una Tabata de 20 segundos activos por 10 segundos de descanso. No ocupas nada más que un tapetito, una toalla, tapete de yoga, una superficie blandita para que no lastimes tu espalda. Y muchas ganas de quemar abs. ¡Vamos a comenzar! Vamos con el primer ejercicio de esta rutina que es Crunch. Venga, súbelo aquí chiquito, cortito. Enfoca todo en el abdomen. Arriba. 20 segunditos es bien poquito tiempo. Durante el descanso te decimos que sigue. Dale. A ver, a ver. 3, 2, 1. Ok, descansa mientras te voy explicando. Subes, bajo y si puedo mantengo mis pies volados. ¿Listos? Sí. Vámonos. Tiempo. Arriba. Voy atrás, jalo lento. Si necesito, puedo apoyar mis pies. Sí. Apoyado o también pues volado. Crunch volado. 5 más. El que sigue es Crunch con extensión. Uno de mis favoritos. Te vas a poner así en la misma posición del primero, solo que vas a estirar y así. ¡Vamos! Este está bueno. ¡Uy, sí! ¡Buenísimo! Extiende piernas al ras del tapete y haz una conchita y luego extiendo. Uno. Cinco más. ¡Eso! Ahora vas a hacer una elevación de piernas. Una, una. Aquí subo una y luego la otra. Y así te vas a ir. ¿Sale? Tiempo. Una. Dos. Una. Eso. Dos. Si sientes, presiona en cuello. Puedo recargar mi cabeza en el piso y seguir elevando las piernas. Dale. Vamos, vamos, vamos. Y el que sigue es toco puntas. Vas a elevar tus piernas y vas a hacer un pequeño Crunch, pero con las manos arriba hacia tus puntas. Vamos. Arriba. Y sin estirar demasiado los brazos para atrás. Simplemente un empujoncito. Pero enfócalo todo, todo, todo en el abdomen. Diez segundos. Está buenísimo este. Sí. Tres. Dos. Ok. Descansa otra vez. Vamos a empezar. Con la misma rutina. Recuerden, ya se la saben, pero igual aquí les vamos a recordar. Crunch. Dale. Así, vamos, vamos. Vas a empezar a sentir todo el esfuerzo en el abdomen. Sí, nosotros ya lo sentimos. Sí. Eso. No jales tu cuello. El trabajo está con abdomen. Tus brazos son solamente un soporte, ¿sale? Descansa a diez y te vas a ir al Crunch Polado. Así. Recoges tus piernas, estiras. Recoges tus piernas y estiras. Vamos. Vamos. Ya. Estiras, recoges tus piernas. Y así le sigues. Mucha concentración. Diez segundos más. Aguanto. ¡Wow! ¡Eso! Ahora, Crunch con extensión. Ya lo hicimos. Te haces conchita y estiras tus piernas. En tres, dos, uno. Y estiras. No tienes prisa, pega abdomen al piso. Enfócate en tus movimientos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cinco segundos! ¡Bien! 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 Y la otra. Así. ¡Ah, no! No, así. Pero si le quieres subir de nivel, claro que lo puedes hacer así también. Ok. Sube. Haz un Crunch cada vez que subes. Y puedes intentar también dejar la otra pierna al ras del piso. o recargarlas. Dale. Cinco más. Vamos, 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 vamos. Y ya se siente esto. ¡Uh! ¡Y el último, el último, el último! Tocar puntas. Vamos, arriba. Tres, dos, uno. Arriba. Último sin parar. Veinte segundos. Dale. Ya casi estamos haciéndolo con ustedes. ¡Uh! Diez segundos. Cinco segundos. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Era! ¡Bien! Bueno, pues, chicos, espero y les haya encantado esta rutina de ejercicio. Recuerden comentarnos aquí abajito qué otras rutinas quieren ver en este canal y también complementarlas con los otros videos que hemos subido ya a este canal. Esta rutina queda perfecto como complemento de cualquier otra rutina que escojas hacer. Aquí les dejo el link a mi plataforma de entrenamiento, innerbeat.online, donde encontrarás muchas rutinas más. Y recuerden que somos... Besi y Ana y Emilia. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!